Se une a este grupo del jurado calificador, Karen Marcelo, bienvenida Karen. Aquí estoy, gracias. Además con nuevo look, me asustaste, no me asustaste porque yo te escribí, me encanta como te ves ruya. Sí, bueno, me dice como estas cositas, tú sabes. Como unas highlights. Para cambiar un poco, no me acostumbraba. Para impresionarnos más, Karen. Gracias, cosito rico. No me acostumbraba, pero bueno, y si a ti te gusta y a los demás les gusta, gracias. Claro, aprobado. Canta, aprobado. Aprobado, gracias. Mira Karen, ese día la pasamos todos increíble, hubo muchas anécdotas. Y lo más lindo te voy a explicar, no teníamos la oportunidad, quizás conocíamos la carrera de cada uno de nosotros por separado, pero no habíamos tenido nunca la oportunidad de coincidir. De compartir. Y de compartir, y fue como que si nos conociésemos de toda la vida. Claro, aquí falta el señor Frank Quintero. Frank Quintero, querido amigo, a Frank sí lo conocía personalmente, gran amigo también. Y Pedrito Padilla. Y Pedro Padilla. Y Pedro, pero fue una sinergia muy rica, ¿no? Sí, con Pedro yo tengo la oportunidad de trabajar en un reality show de canto, y Pedro es como que mi costilla. Él de verdad maneja muy bien estos temas con respecto a la selección de talentos, porque ya tiene un camino recorrido. Y los avioncitos y todo. Sí, tiene un camino recorrido. Sí, bueno, él es terrible. Sí, no, no, ese día fue suave. Sí, fue suave. Pero bueno, tuvimos un arduo trabajo. O sea, si te diste cuenta, fueron muchas horas de trabajo, de selección, de escuchar y escuchar y escuchar. Pero tú también cantaste ese día. Sí. Ese video se hizo viral en las redes sociales porque interpretaste uno de los temas del Puma. Sí, de José Luis Rodríguez. Y esa canción, hicimos ese cover hace como dos años, Dueño de Nada, y bueno, resulta que ahora esa es la canción que no puedo dejar de cantar en los shows. Dueño de Nada de José Luis Rodríguez. Bellísima. De nuestra época de oro maravillosa de Venezuela también, de romanticismo conectado con todo ese nostalgia. Y lo que me gustó, muchachos, Reni, Karen y Nicolás, es que siempre los jurados de todos los reality shows están como en contra. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, no me gusta, pero ustedes estaban como alineaditos ese día. Estábamos relajados. Relajados. Lo que pasa es que, ¿sabes qué es lo que sucede en esta oportunidad? Que no es nada más que tú estás siendo, bueno, un jurado calificador y todo, tecnicismo y todo, sino que estás viendo también el sentimiento. Acuérdate que tenemos una parte subjetiva que es ese sentimiento, ese emoción, porque nos vas a cantar a Venezuela. Sí, la conexión, claro, por supuesto. Entonces, son muchachos aficionados, son gente que no es profesional. Entonces, tú tienes que verlo con esa óptica, un poquito más con el alma, pues ver un poquito más allá y no ser tan técnico, tan cuadrado. Porque no se trata de eso. Eso es lo que yo le comentaba a Reni, que no hay que ser tan técnico, sino más que escoger a esa persona que cante con el corazón, con sentimiento, Reni. Exactamente. Sí, exacto. Y yo le hablaba de eso a mucha de la gente. Y igual a ti, de que necesitas una persona con ese carisma de Venezuela, ese cambio de tono. ¿Y cuáles son esas frases que tú crees son importantes en este tema que tuviste la oportunidad de componer? Hay muchas. Hay muchas sobre Venezuela. Sí, mi Venezuela bonita, como te extraño en mi vida. Imagínate, nos toca esa alma llanera también. Quiero volver a mi tierra. Quiero volver a mi tierra. Después se acaba esta guerra. Sentimiento común, eso es un sentimiento colectivo. Que es precisamente eso que te iba a comentar, que yo hice esta versión de la alma llanera que no se había hecho nunca desde 1914, desde que la escribió Bolívar Regalado. Y casualmente, o sea, yo no tengo una voz lírica, pero obviamente nunca se ve de una versión así con el sentimiento. Yo dije, yo voy a cantar esta canción con sentimiento. Desde tu alma. Exactamente. Eso a veces vale muchísimo más. Que un registro vocal. Sí, mira, qué bueno sería que todos los cantantes tuviésemos una potencia vocal y un registro y una afinación. Perfecta. Este 440 y bla, bla, bla. Pero lo más importante para un artista, lo más importante para un intérprete es mover el corazón. Exactamente la conexión. Hoy descubrí de dónde viene Juan Luis Guerra y su 440. Claro, de allí. Ah, porque esa es la... Sí. Fíjate. 440. Ah, bueno, de ahí es la afinación perfecta. La afinación de A, sí, cuando el diapasón te da 440, es que es una afinación perfecta. De la A. Lo que llamamos oído absoluto, una afinación absoluta. Mira, y yo quiero, Nicolás, recordar un poquito eso que estabas mencionando, al tema que interpretaste y este video que se hizo viral en las redes sociales. Ahí está, vamos a disfrutarlo nuevamente. Claro. Fíjate que nos estabas comentando mientras veíamos el video que muchas personas cuando lo ven lloran. Claro. Pero es por el mismo sentimiento con el que lo interpretas, Nicolás, y las imágenes de nuestro país que reflejas en ese video, ¿no? Y qué lindo que, te repito, ahorita estuve en Europa y estuve un mes por allá y mis amigos de Europa me decían, yo quiero ir a tu tierra. Yo quiero ir a los rockers. Quiero conocer Venezuela, quiero estar en el Salto Ángel, quiero ver esas imágenes que tú presentaste en ese video. Y te estoy hablando de alemanes, gente de Croacia, de Viena, que me decían, realmente quiero ir, y ese video me encantó, me conectó con Venezuela. Y eso es Venezuela. Eso es lo que estamos buscando, conectarnos con Venezuela. Y vamos a seguir viendo parte de los preseleccionados para el intérprete de la voz, de la canción para Venezuela. Esta chica me impresionó, muchachos, cuando entró al casting ese día porque ella ya ha estado previamente en otros realities musicales, es muy conocida en nuestro país y tiene una de las mejores voces en nuestro país, como lo es Rachel. Ahí está, Rachel. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido en tu piel. Tan bella, Rachel. Qué talento tiene esta chica. Sí, ella tiene un talento espectacular, tiene una voz muy bonita y de paso tiene muy buena presencia. Ella es una mujer muy bella, es una mujer muy hermosa y tiene mucho carisma en el escenario. Como decimos en Venezuela, es un gallo jugado. Ella tiene bastante cancha, tiene bastante rueda en esto. ¿Qué es un gallo jugado? Un gallo jugado que ya tiene terreno. Ya lo han tirado a las apuestas. ¿Será que nosotros somos unos gallos jugados? Vamos a ver. Tú lo eres, tú lo eres. O gallina jugada. Somos gallos jugados. A Francis Jaramillo. Y Samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor. Karen dice, ella cantó con los ojos cerrados. Sí, ella tiene que abrir los ojos. Tú vas a interpretar, claro, me imagino que forma parte de los nervios también. Que dice, yo mejor me concentro, me veo por dentro para que yo pueda sacar lo que yo tengo. Pero de verdad. Pero nosotros la estábamos viendo a ella porque está muy guapa. Es bella. Es muy guapa. Lo estaba diciendo, es muy bella. Se parece a una actriz venezolana muy famosa que está en Colombia. Y es de Valle de la Pascua. Ah, de tu tierra. De mi tierra. La tierra de mi, que es remodelizona. Es guariqueña. Sí, es guariqueña y justamente su tía fue la ganadora de un concurso que ella ganó la parte femenina y yo gané la parte masculina que fue el Cantaclaro de Oro en Valle de la Pascua. ¿Y hace cuántos años fue eso, Nicolás? Bueno, yo tenía nueve años. Hace poco. Hace poco. Tengo 53 y ya tenía nueve. Imagínate. Imagínate tú, hace unos cuantos años. Cuando yo tenga 53, yo quiero verme así. Por favor, todos queremos vernos como Nicolás. Vamos ahora con Emily Nieves. No existe un momento, el día, en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Yo tengo una anécdota con ella. Ella llegó y ya las puertas del canal estaban cerradas para el casting. Y la chica estaba, pobrecita, paradita en la puerta y nos decía, denme una oportunidad, por favor, déjenme pasar. Y le habíamos dicho, está todo cerrado. Pero ella decía, yo quiero que ustedes me escuchen. Y qué privilegio verla en este grupo de preseleccionados. Sí, claro. Ella tiene una voz muy bella. A mi juicio, digamos, imitó un poquitín a Cristina Aguilera. Pero es normal. En los aficionados se da mucho eso. Tú siempre tienes como un referente. Y tratas de imitarlo porque precisamente eres aficionado. O sea, no estás pulido en esa parte de la originalidad. Pero eso se va buscando en el camino. Sin embargo, su voz es bellísima. O se va encontrando muy bien. La búsqueda es constante. Pero realmente te das cuenta que el ser original, cuando tú escuchas a Shakira o escuchas a Luis Miguel o escuchas a cualquiera de estos cantantes, tú dices, es Shakira, es Luis Miguel. Porque lo reconoce inmediatamente. Por el sabor de la voz. Y la manera de interpretación. No solamente el timbre vocal. El timbre vocal es lo que te identifica. Es como la huella digital, pero la analogía es hacia la voz. Todos, pueden haber mil sopranos, pueden haber 500 tenores. Pero cada uno de nosotros tiene un timbre vocal que es el que te identifica. Como una huella digital. Exactamente. Que es única y repetible. Únicamente. Entonces, cuando logras conectar esa autenticidad, la unicidad de tu voz con el sentimiento. Listo. Ya estás listo. La tienes lista. Vamos a ver a nuestra última preseleccionada. Ella se llama María José. Soy de la tierra en donde todavía sale el sol. Niños cantando, sonriendo y jugando en un tricolor. Pájaros siguen silbando aún con tanto dolor. María José. ¿Qué piensas tú, Renni, de María José? Bueno, voy a ser honesto. Yo soy como Pedro en este estance. Me gusta María José, pero había unas cosas ahí que no me gustaron mucho. ¿Como qué, por ejemplo? Bueno, ya estaba entonada en el principio. ¿Entonada? Entonada. Entonada, en español. Yo tengo mi español. En inglés para mí. Yo dije, pero si eso es para la mañana. ¿Viste que si eres un gallo jugado? Ay, que eres un gallo jugado. Pero fíjate, para mí ella era muy buena artista y todo. Pero para esta canción Como vuelvo y repito Es una canción Así folclórica, una canción así que Necesita una dinámica Cambios de voces No lo hemos escuchado en otro Exacto, ese es el problema No lo hemos escuchado en una canción un poco más rítmica Yo creo que esto está muy difícil Yo te digo como presidente del jurado A ver, que hable presidente Esto está muy reñido Y yo quiero de verdad, porque nosotros estamos Muy de acuerdo en que hay mucho talento Pero yo quisiera invitar A todos ustedes a través de las redes sociales Que queremos escuchar su voz Porque al fin y al cabo esta canción no es para nosotros Es para ustedes Y queremos que haya una conexión Obviamente para poder entender Quien es esa persona que les tocó el corazón Y que ustedes quieren que les interprete Esa canción que hizo Mi gran amigo Reni Que es maravillosa, con ese sentimiento Con esa conexión para nuestra Venezuela Así es, se nos acabó el tiempo Muchachos, ya nos hicieron la seña Nos vamos No puede ser La mala seña Pueden seguirnos a través de Arroba EVTV Miami Vamos a estar posteando A estos preseleccionados Que hoy les mostramos en exclusiva En nuestro programa Para que ustedes sean los que decidan Y escojan Quien va a ser la voz Que interprete una canción Para Venezuela Gracias por acompañarnos Gracias A ti Gracias Tus redes sociales Nicolás Felizola Arroba Nicolás Felizola Arroba Karen Martelo Envision Studio Oh 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 Chao, chao Muy bien Este programa fue presentado por Armandeus International Hair Salon and Spa USA's Office Furniture Soluciones Integrales para Espacios de Trabajo Sincronización Energales para Espacios de Trabajo